Hoy tenemos una salida nocturna bastante interesante y es que vamos al primer wine bar de la argentina el bar que vamos a visitar hoy que ya les voy a decir en breve cuál es es uno que tiene más de 20 años funcionando en un lugar bastante particular porque está casi que escondido se dice que su local está dentro de otro local y que es el hogar ha sido muy importante para la formación de los primeros sommeliers exitosos de acá del país así que muy emocionado por visitar este lugar tenemos una reserva y bueno voy a compartir esta experiencia con ustedes justo en barrio norte está esta entradita por acá bastante discreta no hay ningún tipo de aviso de este bar sencillamente los que conocen su dirección llegan hasta este sitio de hecho la parte de abajo están alquiler es un local totalmente vacío y el local al que vamos a ir está dentro de ese local hay que entrar por la esclerita para poder ingresar el lugar del que les vengo hablando es el gran bar danzón cuenta con más de 200 etiquetas de vino y su barra invita a sentarse para degustar de coctelería clásica y de autor de gran nivel en la cocina se destacan sushi y sus derivados ojo de bife con fit de pato matambrito de cerdo salmón risotto y mucho más hoy probaremos algunas de estas delicias este bar está ubicado cerca de la avenida 9 de julio en una zona muy céntrica de la ciudad de buenos aires justamente al lado de esta moto nos encontramos la entrada del bar vean que no tiene aviso de nada solamente una pizarra de tiza que nos invita a pasar con su menú pero totalmente discreto de verdad no quieren llamar la atención desde la entrada de verdad que la sensación que tiene todo el ambiente del local lo hace entrar a uno en confort total porque desde la música que está a un volumen bastante tolerable como para poder conversar el aroma que tiene local y está rodeado de velas todo lo que es el restaurante del bar por acá nos dieron lo que va a ser el menú que vamos a degustar el día de hoy todo esto está en un paquete que bueno yo les voy a dejar el link en la descripción donde nos dan desde las entradas el plato principal un postre y una botella de espumante barón vi me siento bastante nice hoy de verdad tengo que confesarlo hoy estamos aprendiendo juntos porque yo la verdad no tenía ni la menor idea de lo que era un barón vi extra bruto es un espumante un champán que destaca por su elegancia esta bebida tiene un intenso sabor frutal que con el ensamblaje que le aporta el espumante genera un balance perfecto momento de probar el barón vi este espumante que tiene su aroma frutado bien marcado está rico no lo siento tan dulce más bien como con un toque amargo pero bastante agradable que justo llegó la entrada y la entrada se ve súper tentadora tenemos un carpaccio y también un ceviche que se ve bastante bastante delicioso vamos a probarlo este es el ceviche que la verdad se ve bastante elegante en este producto enorme tiene trocitos de salmón se siente que es pescado muy pero muy fresco y también la textura del crunch de unos frutos secos también tiene unos pedacitos de papa que le quedan bastante bastante bien me encantó el ceviche 10 de 10 es la primera vez que voy a probar carpaccio de lomito y de lo que he escuchado es que el carpaccio de lomito pues es lomito crudo lomito crudo que es congelado y rebanado es la primera vez que pruebo carpaccio me encantó es una mezcla de texturas se siente como un jamón bastante rico lo describo así acompañado con la cremosidad de una salsa que está alrededor la verdad que una entrada deliciosa potente tiene un toque picante pero muy muy agradable y el queso ayuda a que ese picante no predomine tanto como que es un muro de contención varias sensaciones en el paladar acá nos trajeron el plato son dos platos el que yo puede ir fue un ojo de bife con papas rosti vean cómo vienen las papas debajo del ojo de bife tengo una gran curiosidad por probar la papa rosti que la que está acá debajo a ver qué tal ese disco de papas que tiene de piso es súper crocante delicioso la verdad el punto del sal justo que te atrapa no probó la carne pero ya la cama de la carne me ha encantado el momento de cortar la carne con un cuchillo especial que nos dan para el corte la carne está súper súper blanda la carne la pedí término medio es mi punto favorito para este tipo de cortes a ver qué tal está increíble excelente corte de carne de verdad uno de los mejores huevos de bife que he probado es en serio lo digo con honestidad punto justo de sal la cocción de término medio exquisita es verdaderamente jugosa esta carne quiero comentarles que todo lo que está acá va a incluir una experiencia fan pack si ustedes quieren vivir una experiencia como esta o ya sea regalársela a alguien más en la descripción de este vídeo les voy a dejar el link directo a esta experiencia que incluye la entrada la botella de espumante el plato principal y el postre todo para dos personas esto se lo puede regalar a alguien más o bien sea hacer su propia reserva vale la pena por completo conocer este lugar de buenos aires y les cuento que pueden usar el código de descuento de sim.com en la plataforma de fanback en donde obtendrán 15% de descuento en todas las experiencias de la plataforma llegó el momento de probar el postre en plato no un postre emplatado para unir con helado y una crema alrededor y el acá me lanzó un aroma divino a ver tiene una crema que rodea todo el brownie encima del lado y estas láminas de chocolate cuando muerdes sientes el crunch de las láminas de chocolate junto con la cremosidad del helado una delicia total una delicia de dioses